Hola, soy Gabe Hatch. Este próximo 27-28 de septiembre de 2015 ocurrirá un eclipse total lunar, siendo este el último de la tratada de eclipses del 2014-2015. Mucho se ha especulado sobre lo que este podría significar, pero en esta ocasión solo les daremos datos sobre este evento. Veamos el video. La Luna. Para los amantes de los fenómenos astronómicos, el próximo 27-28 de septiembre de 2015 ocurrirá un eclipse total lunar. Un eclipse total de luna ocurre cuando la luna pasa completamente a través de la oscura sombra de la Tierra o zona umbral. Durante este tipo de eclipse, la luna se pondrá gradualmente más oscura y tomaría un color rojo oxidado o sangre. En Estados Unidos, Canadá, Centro y Suramérica, el eclipse comenzará la noche del 27 de septiembre de 2015 y para los que viven en Europa, África, Sur y Este de Asia, el Ártico, Océano Pacífico, Atlántico e Índico, este comenzará el 28 de septiembre de 2015. La siguiente animación muestra donde este eclipse total lunar será visible. El eclipse tendrá una duración de 5 horas y 11 minutos, pero el eclipse total lunar durará solo 1 hora y 12 minutos. Para los que quieren saber a qué hora será en su país, en nuestra página www.cavehash.com he dejado una publicación con un cuadro en donde aparece todas las capitales y la hora en que el evento comenzará y terminará. En la descripción del video, les he dejado el enlace directo. En la descripción del video, también les he dejado el enlace directo hacia el video que decimos referente a las lunas de sangre. Para los que quieran enviarnos fotos sobre este evento, pueden hacerlo a cualquiera de nuestras redes sociales.